hola qué tal cómo va vuestro día estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y seguimos completando la misión de los Aranara o una de las muchas que tienen entonces la última vez nos quedamos en esta zona de aquí ayudando a Araganaru consiguiendo la flor Barsam que es uno de los objetos más importantes que necesitábamos y con ello desbloqueamos esta misión epílogo que de hecho es el final y de cada una de estas misiones casi siempre ganamos un poder en la lira pero en la anterior justo no ganamos ninguno y justo ese ese poder de Araganaru me interesaba para romper piedras pero bueno imagino que o no lo necesitaremos en un futuro o lo ganaremos en un futuro porque sí que nos hará falta en algún momento el que sí que ganamos fue el de Anakin hace dos capítulos que era para reparar monumentos igual que ha pasado en ciertas misiones que hemos ido haciendo a lo largo del canal vamos con la misión final que de hecho tenemos dos documentos de esto de historia con Aranara y con este al finalizar ganamos el tercero así que vamos donde nos marca la misión vale en la arboleda Moutijima sí de esta arboleda habló Aragaru los últimos momentos últimos momentos suena como si se hubiera muerto pero no no se ha muerto se ha ido a reunir con todos sus amigos así que vamos para allá y la última misión fue bastante intensa así que acercándonos al final esta seguramente también lo sea así que veremos que nos depara todo esto tenemos que hablar con este bichita vale como te llamas tu amigo a ver vale voy a poner esto por aquí perfecto vale nada rubio si un naras aquí y ella cosa blanca voladora o la ara naga se llama ara naga vale lo vamos a llamar nada llevar un buen rato esperando nosotros también te hemos estado buscando frijolito champiñón blanco volador suave y esponjoso naga es nada no ser frijolito champiñón blanco suave y esponjoso te refieres a paimon lo cierto es que tu silueta es como la de un champiñón paimon frijolito tienes razón eres suave y esponjosa eso suena muy raro frijolito no naga sí naras rubio tonto gustar ser malo bueno tonto no pero me gusta gastar bromas y malo tampoco me llamo saji y paimon es paimon hola aramango o como te llames necesitas que te ayudemos me llamo naga saji seguro haber conocido amigos de naga ellos traer hasta aquí no si conocimos a tus amiguitos dijeron que te encontraríamos aquí bienvenidos a la arboleda motiyama este es el jardín de naga muchas amigas plantas y amigos champiñones gustar este sitio aquí está el motiyima motiyima proteger aranara y proteger bosque así naga poder estar con amigos y ayudar a amigos crecer fuertes pero nosotros necesitarás ayuda saji poder ayudar y con qué quieres que te ayudemos pregunta paimon te ayudamos a ahuyentar a los hongos sí sí eres eso saji color perdió brillo y motiyima triste motiyima dice usted seguro ayudar por eso yo esperar montelima pero se puede saber qué es eso qué nombre tan difícil de pronunciar para una dejar motiyima antes recoger elementos y nutrientes para alimentar bosque en primer luna motiyima dar vida a musgo y hongo en segunda luna ramas despertar hojas que hablar mucho que da sombra a tierra en tercera luna motiyima despertar flores perezosas flores abrir una tras otra alegres y bulliciosas grandes árboles viejos contar esto pero muchas muchas lunas pasar marana aparecer de sombra de luna y devorar multiyima hongos andantes también aparecer y no tener miedo de a marana hongos dar mucho miedo cuanto más se escucha paimon más confuso se vuelve todo así se resume los diálogos de los de los arana estos cuanto más escuchas más confuso es todo porque cosa blanca voladora es tonta mira nos ha llamado tonto a los dos porque todos llaman así a paimon aranaga debe ser no aranaga de verdad usaba a ustedes vale sí me interesa no comer que usaba es para despertar champiñones y enredaderas vale sí esto es el objeto del artiguo que tenemos en nuestro inventario que nos dio uno de los bichotos esto que es yo no lo había visto yo antes una una espora con con alas y en forma de hojas madre mía lo que tiene que ver uno cuando champiñones y enredaderas despertar llevar a todos más arriba a un lugar alto hierba ya niña sólo encontrar ahí vale esta hierba me interesa a mí ya nos la mencionó aranago en el anterior capítulo hierba araña qué es eso vamos a llamarla araña me parece mejor nombre paimon nacer para convertir para convertir en arajaoma muy bonita pero dar pena ahí está su casa aranaga mostrar llevar a ustedes me parece bien y qué hacemos cuando la encontremos entonces convertir a ella y a sus compañeras en arajaoma luego abrir cueva caverna a través de enredaderas para llegar a motijima ahí utilizar arajaoma te refieres abrir el camino si lugares calvos y sin plantas nara llamar caminos nara no gustan plantas aranara sí pero significa lo mismo motijima decir sólo así poder expulsar marana plantas y árboles querer que aranaga dar prisa y por eso nos buscaste nara rubio muy parecido a nara varuna varuna salvar bosque salvar a nara aranaga suponer ustedes también poder por alguna razón esa última pausa enojo a paimon nara confiar en ustedes por eso ustedes también confiar en naga naga llevar guau viendo lo impaciente que estás debe ser un asunto serio sí muy importante hay que caminar delante de luna no detrás como que eso se refiere que hay que hacerlo de día no de noche como que no hay que caminar detrás de la luna de que estás hablando lo que no se refiere lo que se refiere a que no queda mucho tiempo naga llevar a sitio de hierba araña vale a ver busca la hierba araña con nada vale tenemos que subir hasta ahí hola buenas que os pasa y pelea pues toma en tu cabeza ha pillado rápido eh vale están hablando aquí bla 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 a ver si nos interesa algo este para qué sirve es la primera vez lo veo bueno ya ya lo descubriremos a ver tenemos que subir hasta allá arriba pero no hay ninguna conexión que me ayude a mí ninguna planta de estas tenemos una aquí una conexión pero eso no me ayuda mucho que digamos no en principio y un teletransporte quizá un teletransporte me viene mejor que de otra cosa porque por ahora no estoy viendo ninguna planta de estas no bueno vamos a utilizar él el teletransporte este yo creo que nos vendrá bien sí y también así perfecto no hay que liarse la cabeza en buscar conexiones sino que con el mismo teletransporte pues ya llegamos mira aquí si hay conexiones podría haber ido volando perfectamente pero esto me ayudará no vaya por dios parece ser que no vaya bueno así mira ha creado una no no me tires por aquí spiderman spiderman se ha salvado una vez más vale pues aquí está la flor araña esta pero tendremos que quitarle el escudo que no parece ser que tenga escudo tiene como una esencia al lado pero aquí hierba araña hierba araña protegida vale pues sí que tiene un escudo como no esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones a ver cómo es esta vez romperse yo y poder hablar con hierba araña vale vale ahora tenemos que volver a romper bueno este no lo hemos roto en ninguna ocasión pero vale ya me marca el objetivo con este rastro de dentro así que vamos al primero y a ver qué nos encontramos por hacer esta vez vale nos encontramos esto que está protegido vale a ver esto es nuevo vale ahora vamos a utilizar a naga con el usaba el artilugio que se he dicho antes y que ya llevamos utilizando en varios capítulos vale puedes usar el usaba en algunos lugares para canalizar su fuerza vale esto seguramente lo aprendamos no luego también o no levantar algunas plataformas especiales vale entendido vale pues tenemos equipado nuestro artilugio que se encuentra aquí es este aquí el usaba y si utilizamos esto usar usaba aquí sí sí que lo he entendido amigo no me grites aquí gritando el niño vale parece ser que no lo hemos entendido del todo para elevar eleva eleva ahí ahí está elevándolo está elevándolo vale está elevando el artilugio este con el de endoculus la barrera esta la tendré que quitar yo vale ya lo elevado que es lo que me interesaba la barrera esta la tendré que quitar yo disparando con un de endoculus a esto ya no con un dentro grano de endoculus es lo que está ahí dentro y el de endo grano lo encontramos aquí vale hola buenas me encantan estos pajaritos seguro que con la red los puedo tengo los puedo cazar o se me fue vaya por dios bueno nos volvemos a poner cruzada el cruzada vale esto por aquí disparamos a esto para quitar la barrera no funciona así sí 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 que funciona lo que pasa es que vale tengo que activar todos vale y el tercero por aquí perfecto vale no es que disparen nada sino que se activan y se forma el elemento dentro aquí dentro y nos quita la barrera ahora lo que me preocupa a mí es no recoger este vale como llegó hasta aquí con la conexión esta pero es que me va a hacer recoger el de endoculus este a ver vale vosotros lo que podéis hacer recogerlo si queréis pero se me acaba de ocurrir una idea que vosotros os conectáis aquí y ya está y podéis llegar pero yo lo que no quiero es recoger el de endoculus porque a ver que seguramente lo recoja vale no toma me he salvado es que lo quiero dejar para los vídeos para el vídeo de endoculus vale vosotros ya os digo os podéis conectar y llegáis perfectamente a esa zona no hace falta 20 en ningún momento en ningún momento entonces tenemos el primer de estos roto o activado por así decirlo el primer sello vale y mira me he librado de de recoger ese de endoculus perfecto vale hemos utilizado el kusaba para elevar esa zona que de hecho no sé para qué ha servido vamos a ser sinceros no sé para qué ha servido quizá estaba muy abajo y no me he fijado el el mecanismo quizá estaba inundado que no me he fijado y con ello lo hemos podido elevar vale entonces ya tenemos el primer objetivo cumplido ves que nos indicaba con el con el rastro de endro vale pues vamos al siguiente que está por aquí nos lo está marcando en el punto azul y con el rastro de endro entonces vamos por aquí que nos han hecho un caminito formado por aquí vale perfecto nos saltamos este cofre que no nos hace falta para nada vale está muy interesante la historia de los Aranara pero no tenéis la sensación de que no tiene fin esta historia vale activamos esto con endro para llegar rápido hasta aquí y tenemos la siguiente bueno la siguiente zona que vamos a utilizar el kusaba para subir esto aquí que está inundado por eso lo elevamos vale vale ahora lo entiendo todo vale me voy a quitar a los enemigos si pero yo ahora como llego hasta aquí vale esto lo quitamos los eliminamos para que no nos estén molestando mientras pensamos como llegar hasta ahí vale y este por aquí vale pim 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 perfecto vale a ver ah bueno porque me sale la conexión pero esta vez por suerte como veis no tenemos un dendroculus le damos a activar el segundo sello ya tendremos pues que solo activar el tercer y último vale veis que ha sido sencillo yo me he complicado con venti para no recoger el dendroculus vale no sé si directamente podemos ir por aquí pero lo intentamos a ver vamos a intentar ir por aquí yo creo que se me va a liar vamos por donde hemos venido y por donde nos marca el rastro dendro vamos al centro otra vez mucho enemigo también mucha fauna en sumeru vale vamos por aquí y donde nos marca ahí hemos hecho el primero aquí el segundo pues vamos al tercero que nos marca por allí vaya pues quizás sí que debería haber ido a ver no hay ninguna conexión quizás sí que debería haber ido por la segunda zona pero vamos a intentar por aquí a ver que encontramos vale ah pero si es la por donde he venido yo antes interesante vale pues sí que tendríamos que habernos quedado en esa segunda en esa segunda zona a ver que podemos escalar realmente por esa montaña pero bueno vamos a intentarlo por la segunda zona que es donde estábamos no sé quizás en esas setas hay una flor de estas de estas de aquí para hacer conexiones vamos a comprobarlo para pam pam para pam pam para pam pam para pam ah mira pues con esta llegamos hasta aquí y quiero conectarme a esa segunda por favor ahí le estoy dando a cinco leches estaba dando a la tecla que no era a ver otra vez segundo intento vale a la T perfecto aquí nos conectamos hay un dominio de estos un de esto de combate un desafío contra reloj vale pues yo creo que voy a ir a la antigua eh a ver no hay ninguna seta que me ayude a a moverme tampoco por aquí creo yo a simple vista que yo vea así que mira voy a subir a la antigua la verdad no veo otra opción seguro que la hay pero oye a veces esta me volverá a la antigua y escalar llegamos bien mira aquí sí que hay setas encima de las setas hay setas ah bueno leches con este teletransporte que de hecho vamos a ver ahora está abajo creo ah no está aquí veis con este teletransporte llegamos bien a la zona esta mira esto es que bien se lo pasan es tiro al pato eh a ver si le doy a alguno a ver a este no le da a ninguno es que soy malísimo ah pero si es la zona esta de hecho con el teletransporte mira llegáis súper fácil a esta tercera y última zona vale utilizamos el kusaba y elevamos esto hola buenas epa nada nada si os estaba dejando yo con vuestro ritual yo no he sido el que ha disparado la flecha eh lo que da atención vale venga vamos a subir por aquí a ver si llego de una perfecto y esta era la tercera y última para romper el sello de la flor araña esta yagnya genial ya no debería quedar ninguno no ya hemos visto que no vale pues no no teníamos ninguna manera de conectar esto en un principio pero con este teletransporte ya os digo que ya habéis visto que estaba al lado no hacía complicarse no hacía falta complicarse con ir al segundo camino tal 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 subir por aquí por allá había un teletransporte bien bonito para utilizar vale a ver que nos explica nuestro amigo naga eh aquí está la hierba araña esperar por favor dejar que naga hablar con hierba y araña vale si si la última vez la liamos despertando a la otra planta vale aunque naga dice que este es su jardín aquí solo hay una triste hierba yagna antes muchas te ha escuchado paimon cada vez que luna subir y bajar ir y venir crecer una hierba araña pero marana venir y con marana venir champiñones andantes que solo saber comer esto debe ser un jefe más grande que el dragón divalin muchas plantas morir y ahora solo quedará esta que harán después de usar la hierba araña para para hacer el arajaoma ser hierba yagna que si pero es que es más cómodo decir araña champiñón blanco tonto pero no preocupar cosa tonta a ver ya hamica yomars yamica yomars conservar semillas importantes y cuidar puerta grande motijima ajá te quedaste en la parte en la que dijo hierba yagna cierto al principio a la naga le susurra algo a la planta vale dice que estar dispuesta a convertirse en arajaoma y gracias a ustedes ahora ir juntos a hamica yomars guíanos frijolito no frijolito no naga cosa voladora mala lo hace con todos no es personal no te preocupes nada yo también os cambio el nombre porque es que tela eh está bien está bien paimon no es mala vale vuelve al pequeño jardín de ara naga y completaremos vale la misión digo yo a ver a ver me estoy liando me quería dar un bañito y vamos donde hemos empezado la misión creo donde hemos conocido a nuestro nuevo amigo naga si exalto al jardincito este según él habla con naga bueno según él el jardín es todo esto mira están todos aquí ah aquí pero como me está llamando hamica yomars copa de recuerdos de enara varuna crecer aquí por eso llamarse hamica yomars hamica yomars vigilar mutiyima así malos no poder entrar pero el marana del que hablas dónde está si nosotros no ves sitio raro porque hablas así marana entrar en mutiyima por eso haber que dar elixir al jaoma a hamica yomars ella abrir camino entre comillas para nosotros nosotros esperar que hamica yomars recordar todo y entonces salvar a motiyima y que ser ya hablamos como ellos que ser al jaoma elixir al jaoma ser esencia de recuerdos y ahuyentar emisarios de muerte cargar con nuestros recuerdos con nuestra fuerza vital eso ser elixir al jaoma al jaomora preparar al jaoma necesitar tres hierbas ¿vale? hierba araña que es la que tenemos y compañeras flor barsam y setasura que es la que hemos ganado todas en las tres misiones que hemos hecho esta ahora esta esta la anterior y esta hace dos o algo así no la flor barsam hace dos o una no lo recuerdo debajo de luz de luna refinarse recuerdos valiosos para completar elixir luego ofrecer al jaoma para despertar a hamica yomars nuestros recuerdos entonces salir y fluir por bosque y así salvar a motijima ¿y a qué te refieres con los recuerdos? naga no saber lengua nara pero muchos nara pensar que recuerdos muertos y congelados recuerdos perderse pero recuerdos vivos fluir no desaparecer recuerdos necesitar nutrirse sueños existir porque haber recuerdos sin nutrir recuerdos haber vida así crecer cosa que ahuyentar amarana no sé cómo llamarse en lengua nara te refieres a la valentía a la esperanza a la sabiduría vamos a decir la sabiduría sabiduría ser recuerdos que fluir sabiduría estancada en guarida de marana varuna dice recuerdos que vivir crear sabiduría que vivir así eliminar a marana muerto porque muerte no poder vencer vida pero primero necesitar a la jaoma para despertar a mikai yomars a la jaoma necesitar flor barsam y asura ya lo tenemos todo listo entonces sí sahi idéntico a varuna también rubio gracias yo sigo pensando que es nuestra hermana en algún momento de la historia pero eso hace muchos años no lo entiendo yo mi teoría es que es nuestra hermana hace nuestra hermana hace muchos años a ver cuando luna llegue a copa de árbol más alto ustedes volver entonces comenzar ritual del a la jaoma vamos que voy a tener que cambiar la hora sí espera hasta la medianoche muy bien vale pues vamos a darle final 23 a esta historia a ver a ver a ver aquí mismo vale ya se han colocado aquí los bichitos aragaru anakin y naga así que a ver qué vamos a hacer qué va a pasar vamos a hacer el ritual con las plantas que tenemos vale realiza el ritual del a la jaoma pero yo o ustedes mis amigos a ver naga está aquí está aquí están aquí sí qué pasa qué graciosos son andando hasta hacen ruido cuando me ven las patitas mira sagi cosa blanca voladora nunca se acuerdan del nombre de paimón nosotros tres dar la bienvenida bienvenidos a ver ritual de ara jaoma está a punto de comenzar qué estamos esperando y pregunta paimón por qué tienen tanta prisa por celebrar el ritual aún poder esperar un poco nosotros agradecidos con ustedes por eso según costumbres nara nosotros da regalo valioso ah me interesa un regalo valioso bueno se han hecho muchos regalos los aprendizajes esos me van a ir muy bien para explorar el mapa a ver qué wow por fin paimón no te emociones tanto nuestro regalo valioso y tener vida a ver comparado con cosas muertas cosas con vida merecer protección vale qué me vais a regalar un bichito de vosotros un hermano vuestro mira lo que dice naga un regalo valioso sagia ayudar a salvar bosque nosotros muy agradecidos por eso tomar qué es esto nara dicen recuerdos con vida ser para conmemorar nara ser criaturas que olvidan fácilmente así para recordar usar objetos con vida recordar tomar recuerdo de aranaga ser flor eh viento de ah me va a regalar una flor no yo quiero uno de vosotros darme uno de vosotros viento de olvido no poder con ella mecanismo que arrebatar sueños tampoco poder con ella viento de olvido sí viento que fluiré eternamente gran arroyo al que volver viento en tierra ser riachuelo viento que estar en todos lados muy largo y dar miedo eh cosa blanca voladora es tonta y asinten los tres a la vez pero tonta solo por ahora en futuro entenderás eh Anakin dar flor también cuando salgan de bosque y vuelvan al lugar lleno de arena no nos olviden igual que esta flor no nos olvidaremos ustedes tampoco pueden olvidarnos ¿qué pasa? ¿estás triste? no no Anakin está muy feliz nosotros no olvidaremos y aunque hagamos eh y aunque hagamos ustedes nos recordarán ¿cierto? claro que sí siempre tienen esa ese miedo a que los olvidemos como siempre bueno parece que todos los nara los humanos vienen los ayudan un poco y se van durante mucho tiempo que imagino que se mueren o algo eh o se vuelven adultos y ya no pueden estar con ellos pues eh eso les pone tristes claro tomen Aragaru también regala flor para ustedes wow gracias Aragaru quería dar insectos bien jugosos pero Aranaga dice que a nara no gustan así que Aragaru dará flor no te preocupes las flores nos encantan luna ya llegar están en centro de cielo ¿ustedes listos? sí estoy listo a ver a ver ¿pero me vas a meter en un dominio o qué? sí Paimon también está lista entonces Anakin Aragaru nosotros comenzar ceremonia a ver atentos atentos a ver qué hacen los peques vengan vengan sueños del jardín recuerdos del bosque vengan vengan viento que no vuelve agua que no va a contracorriente vengan vengan dulces sueños sabores astringentes dejen que hagamos nuestras despedidas esto lo están diciendo ellos están haciendo el ritual adiós frutos rechonchos adiós hojas envejecidas adiós sueños que se desvanecen adiós flores marchitas dejarnos nuestra espera aguardar para que lluvias regresar para que plantas festejar para que granadas cantar para que manzanas aclamar a ver oh ya tengo miniatura qué graciosa fusión arajaoma ya lo hemos conseguido flor de aranaga vale y flor de anakin cada uno nos ha dado su flor y con ello hemos conseguido con la fusión de estas tres el arajaoma que era el objetivo principal vale vamos a hablar con ellos guau mira el elixir está listo no los distraigas nosotros terminar arajaoma aquí sí sí ya lo tenemos nosotros cuidar bien por favor ahora ofrecer el elixir a el arajaoma vamos a subir por aquí y vamos a ofrecer al mutijima que es la zona en la que estamos aquí aquí ofrecer el arajaoma vale le ofrecemos el elixir el arajaoma mirar a mi callo más aceptar espérate que tengo otra miniatura uepa no me gusta más la otra ahí reuniditos todos y estamos cambiando el mapa como siempre al hacer misiones entre que descubrimos zonas nuevas y vamos cambiando el mapa esto es increíble guau que está pasando saji cuidado estás bien estoy bien bien ahora hay que entrar a montelima cierto es mutijima como consigues recordar esos nombres yo que se si entrar y luchar juntos contra marana recuerdos nutrir nueva idea y muerte solo ser pérdida de recuerdos así que usted ser testigo de nuestro sacrificio y grabar en recuerdos y sueños vamos que vamos a luchar contra un jefe jefazo confía en ello que es lo que yo esperaba de esta misión bueno vamos no hagan esperar demasiado a motijima todos estamos muy preocupados si vamos a derrotar a marana por fin tomamos muchas misiones con ellos vale vamos a motijima me han dado el kusaba pero imagino que se ha actualizado de alguna forma no pues entiendo yo vale pues vamos a por el famoso marana que nos llevan hablando prácticamente desde que estamos con estos bichitos y bueno y en sumeru no sobre todo con estos bichitos llega motijima vale estoy medio muerto estaba pensando en cambiarme a gorou o sea coli por gorou porque si vamos a pelear pero quizá necesito mira por fin hay silis mira que yo pregunté hace tiempo si había silis dentro pues si que los hay si que los hay la leyenda es real pero yo no quiero ahora nada contigo que no me sigas que no me sigas que pesados a ver vaya pues no míralo que no donde vas el silis pues parece que a lo mejor tengo otras miniaturas que poner esencia de recuerdos poder de kusaba solo con ellos poder derrotar a marana ah pues no es un jefe bueno seguro que aparece un jefe confiemos usemos kusaba rápido kusaba a ver vale tenemos una función con el kusaba por el poder del kusaba por fin puedes ir de aventuras con aranaga anakin y aragaru al usar el kusaba en el lugar apropiado canalizarás la fuerza del aranara correspondiente si cambias el poder del kusaba podrás escoger que aranara vale quieres que te ayude ah pues tenemos ahora los tres poderes con el kusaba veis rojo amarillo y verde parece ser que cada uno tiene un color lo hemos visto en las tres misiones vale elimina la zona de contaminación de la zona marchita que dice Zorli tú a ti que te parece todo esto vale el Sili se ha movido hasta allí elimina la contaminación vale y nos marcan en el mapa las tres zonas vale pues vamos a la primera que es esta de aquí y vemos ya unas runas unas inscripciones como las llamo yo vale el Sili imagino que me dará pistas de todo ¿no? vale esto lo puedo reconstruir me voy a equipar el artilugio nuevo bueno que nos lo han sustituido al parecer y ahora tenemos la opción de utilizar a los tres ¿cómo se cambia? ah no no así no a ver a ver que me lo pone abajo así no bueno este ya me servía ah con la E los cambio perfecto que guapo me encanta me encanta vale pues he acertado a la primera activar era con el amarillo vale no he eliminado aún la zona pero sí que he iluminado esto uno de ellos para conseguir un dendograno vale he activado esto me parece bien entonces aquí tengo algo para romper entonces lo que tengo que hacer es poder de hay otra vez es al izquierdo al clic izquierdo no esa la E esa la E este es para juntar este ¿para qué era? el verde es para romper sí el verde era para romper le damos a la Z para quitar el artilugio y podemos activar este segundo con esto conseguimos el dendograno que es lo que nos interesa para quitar esta zona marchita perfecto lo hemos pillado muy rápido Koli también ha pillado muy rápido vale pues vamos a destruir esto bueno a este enemigo que de hecho no sé por qué no nos ha visto antes quizá me he pasado con las ultis quizá he utilizado demasiado poder vale vamos a resucitar a Koli y a ponerle un poco de vida a todos un poco en general ya que no estoy utilizando la ulti de realmente es que no utilizo nunca comida con la ulti de Bennett pero bueno aquí estamos pues estamos en una misión importante vamos a tirar la casa por la ventana vale pues tenemos la primera zona restaurada vamos a seguir al Silly ya que estamos porque parece que nos va a indicar de hecho lo que tenemos que hacer sí, sí Silly si sigues al Silly os va haciendo la misión el solo vale entonces Silly que tengo que hacer ahora dime y eso me están disparando me está disparando el núcleo este en bolas de estas a ver me está diciendo que me conecte a algún lado a ese pero yo vengo de allí vale vale pero no creo que yo tenga a ver el Silly este el mamón este donde se ha ido aquí vale vale que pasa con esto Silly que me estás diciendo que me conecte aquí muy bien y ahora donde yo tengo que a ver desafío ahí por aquí no creo que me ayude en nada la verdad vale que me dices tú que hay por aquí vale seguimos a este Silly por aquí estamos yendo a la segunda zona vale perfecto nos conectamos a esto nos conectamos a esto también y estamos en la segunda zona donde vemos las runas esta vez nos vamos a quitar al enemigo al principio para que nos esté para que no nos esté amenazando vale perfecto el Silly ha venido por aquí si está aquí vale nos da los objetos pero lo que nos interesa es utilizar el Kusaba con el color amarillo dándole a la E rojo y amarillo para restaurar esto de aquí vale perfecto le damos a la Z quitamos el artilugio y activamos esto con esto como veis se ilumina pues uno de ellos ahora tenemos que iluminar el segundo me he equivocado quita 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 tenemos que eliminar el segundo o sea eliminar encender el segundo a ver que vea yo seguramente a ver a ver vamos a ver que nos cuenta el Silly a ver aquí hay un champiñón que no me interesa habrá algo que destruir o algo que hacer con nuestro amigo el rojo este vale este Silly no avanza ahora vale hay desafíos muchos desafíos por aquí pero creéis que serán necesarios para algo a ver es que necesito que se active este endograno para romper esta segunda zona marchita a ver tenemos algo en nuestras cabezas si esto nos dispara el Silly no se mueve no si no avanzamos en esto vale aquí veo algo ya estoy viendo lo que tenemos que hacer aquí está el segundo vale con el rojo ahora me acuerdo que de hecho lo hemos hecho en esta misma misión no no clic derecho no me equivoco siempre se cambia con la E vale utilizamos el artilugio y ponemos al de color rojo que es para elevar y conseguir activar este mecanismo le damos a la Z vale y ahora sí que sí se nos iluminará esto para utilizar el de endograno no si ahí está perfecto ha tardado un poquito vale eliminamos la segunda zona marchita perfecto vale y el Silly nunca me acuerdo que eso al destruir la zona marchita me llevo yo un golpe así pilla luego Coli vale pues el Silly va avanzando con nosotros en la misión vale perfecto esta es una de las misiones que siempre recordaremos igual que pasó con Inazuma y el núcleo pues esto es lo mismo vale Silly ¿dónde me llevas ahora? vale por ahí muy bien entendido mensaje recibido vale estamos yendo ya a la tercera y última zona que de hecho es esta ¿qué vamos a hacer primero? lo de siempre eliminamos al aquí viene otro y es enorme ¿dónde? ¿dónde? ¡ojo! ¡Dios! encima nos caen los meteoritos esos vale a ver si cargo alguna ulti o algo claro tardo más en encargar la ulti por el tema de que llevo a Coli y no es que sea un equipo decente con Coli me refiero vale pues eliminamos los enemigos pero Coli me ayuda mucho a la hora de utilizar Dendro y ser de arco vale tenemos lo mismo de siempre tenemos que iluminar que de hecho ya parece que están iluminadas pero no funciona esto de Dendro vale nos encontramos esta piedra de aquí que es una candidata a que tengamos que hacer algo con ella vale vamos a bajar un poco la corrosión esta vale perfecto vale vamos a es una candidata pero vale cambiamos a era el siguiente el verde este del verde es el de destruir perfecto con esto activamos una de estas cosas del Dendro vale ahora sí que está iluminado esto vale y el siguiente lo tenemos que encontrar atrás que me mata al final me mata este este bobo vale el Siris se ha quedado ahí pero no sé si es porque tengo que seguir avanzando con la misión no es que me lo he dejado no vale ¿dónde está la segunda pista? estará escondida por aquí seguro vale me siguen disparando los núcleos esos bueno voy a hacer una miniatura una foto para la miniatura pero con la cinemática ya tengo vale este se queda aquí parado vamos a buscar la siguiente zona que tiene pinta de que hay algo escondido aquí lo tenemos vale con esto tenemos que utilizar el rojo el de la elevación voy a cargar un poco a Zonlilla que estoy con la ulti de Bennett que es el que más está pillando sobre todo vale por aquí y vale utilizamos el artilucto recojo esto no y dale nada hemos finalizado la misión y yo sigo dándole al clic derecho para cambiar de color vale EEE es el rojo el de la elevación vale vale pero me tengo que acercar un poco más así aquí ya está bien artilugio rojo lo elevamos ahora sí quitamos artilugio y ahora podremos saltar un poquito más vener activar ya se ha activado el dendograno así me das vale ahora sí que sí hacemos lo mismo de siempre invocar dendograno y le disparamos a lo de la corrosión que este ya es el último vale e elimina la última zona marchita bien solo queda el último marana vale al final sí que le voy a hacer una foto ojo no no así no es buena miniatura uy pero están los dendogranos no me gusta bueno así está bien a lo mejor luego pongo otra miniatura pero bueno a ver vamos a seguir de hecho es por el centro no hace falta conectarse aquí vale es abajo del todo vale hop alab bet y gamal buenas un placer conoceros les importa que les destruya un poco la vida es activado por aquí algo se ha activado vale ulti de hito y las presentaciones ya están hechas así que vamos a despedirnos de ellos oye tampoco es que yo tenga mucho que hablar con tres setas vale han aparecido más pequeñitos que os contáis que hacemos con vosotros venga va vamos a eliminarlos sonaba la música tensa y de repente se ha parado vale este ya está fuera y debería ser el último si no aparecen más amigos vale perfecto esto está activado ya vale que encontramos por aquí este núcleo que es el núcleo principal que tenemos que destruir que de hecho ya podemos ah pues perfecto pensaba que tendría que hacer algo más ah mira de rojo a verde pues ya parece que hemos curado toda la zona ahí arriba había un poco de rojo pero no sé si es por algo vale usaba marchito no se han ido dice los ah mira esto se queda ya tenemos nueva zona vale pues vamos para allá porque vale he ganado este cofre valioso pero bueno aquí se queda ya lo recogeré vale pues nos conectamos que tenemos que enterarnos de que está pasando bueno de de que lo hemos conseguido vaya hola ha sido muy fácil mira como saltan con sus patitas uepa pop eres un aranara gracias nararubio gracias a los dos por todo mutijima liberada de marana mutijima feliz no nos den las gracias solo hemos echado una pequeña manita ese montelima más bien debería darles las gracias a ustedes pasa algo no no es que antes de venir aquí nosotros pasar por muchas cosas juntos ahora no recordar muy bien como si niebla o nube cubrir cabeza paimon paimon cree que debes de estar cansado necesitas un poco de aire fresco si eso salgamos a que nos dé el sol para despejarnos gracias pero aún tener que acompañar a mutijima si mutijima se despertó hace poco y tiene muchas historias que contar mutijima quiere contar sueños así que no podemos irnos todavía vale paimon lo entiende les hemos ayudado con algunos asuntos importantes y aún no nos conocen no nos conoceremos bien no preocupen seguimos siendo amigos siempre y cuando recordemos a ustedes siempre y cuando recordar si siempre y cuando recordemos así será para que no se olviden de Anakin Anakin cantará una canción por favor no olviden la canción si nos la grabaremos en la memoria o también en la lira jeje así si es Anakin quien olvida a ustedes recordará cuando escuche la canción recuerdos nutrir nueva nueva vida y muerte solo ser pérdida de recuerdos así que tú ser testigo de nuestro sacrificio y grabar en recuerdos y sueños ya dijiste eso antes y porque estás triste no te pongas triste aún tenemos que divertir juntos en festival usaba sí sí que se habla mucho del festival pero aquí seguimos salvando a Sumeru recuerdos que contamos si cosas que he vivido juntos seguirán existiendo en sueños pero Paimon no puede evitar sentirse preocupada no preocuparse Moutijima acostumbrada bosque y tierra acostumbrados recuerdos permanecer en tierra y raíces sí Marana es olvido pero hemos derrotado a Marana así que recuerdos son eternos pero aún no han dicho si se olvidarán de nosotros seguramente sí por lo que ha dicho y por eso nos cantará o aprenderemos esa canción con la lira Moutijima aún necesitará nosotros así que perdón no poder hacer esperar demasiado sí denos un poco más de tiempo por favor Moutijima aún tiene que hablar con nosotros recuerden venir a divertirse con nosotros rubio y cosa blanca voladora vale pues con esto hemos completado una gran misión y hemos conseguido pues un recuerdo más que guardamos en nuestro inventario un tercer recuerdo imagino que esto servirá en algún momento para cerrar la misión estos se quedan aquí que tenían que hablar con su querido monte Mouchiyama este y una misión que completamos más de los Aranara parece que son bastantes vale no hemos aprendido la melodía pero sí que tenemos nuevas cosas por hacer por aquí vale no me pone completado por ningún sitio pero bueno esto es un registro más de las aventuras que estamos haciendo con todos los Aranara en algunas opciones nos pone completado complicado vale el Silio al final se ha quedado aquí tranquilo por eso hemos ganado el cofre y nada más que contaros seguimos eso con el librito este que está completo bueno que vamos completando y es un registro de todo lo que vamos haciendo con nuestros queridos Aranara aquí nos va poniendo completado los pasos que vamos siguiendo y toda la historia en sí de hecho ya veremos cuál es la siguiente que nos espera aún tenemos pendiente esta y muchas cosas más por hacer esta ha sido una misión importante pero ya la hemos acabado así que nada si os ha servido dejad vuestro me gusta vuestro comentario compartid el vídeo suscribiros y esto es todo por hoy por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches gracias Gracias por ver el video.